Mi nombre es Evangelina Abreu, soy psicóloga clínica, actualmente haciendo una maestría en terapia de familia. En ocasiones uno siente como su diferencia porque no toda la población está educada para tratar con igualdad a personas como esta. Y sé que de una u otra forma la gente se siente motivado conmigo. Con personas que tienen todas sus extremidades me ven y cuando yo voy con mi bultito, camino a la universidad o donde sea, rompiendo barrera. Mucha gente me ha expresado, wow, porque me da vergüenza, tengo que salir porque me siento ser perisoso delante de ti, entonces eso me da fuerza. Debo seguir en esto para que esto les sirva como ejemplo. Es una felicidad saber que este ministerio nos toma en cuenta, ahí nos sentimos que sí somos importantes en la sociedad. Yo le exhorto a todas que se pongan esa ropa de emprendedurismo, de poder, porque sí lo tenemos el poder. Siempre y cuando tenemos fuerza de voluntad, el poder nos acompaña siempre y cuando la fe vaya con nosotros.